¿Ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con la quinta clase de la unidad 1, que se llama Perspectiva Histórica de la Economía Política. Hoy vamos a ver el punto 3. Modelos económicos, supuestos alcances, limitaciones, equilibrio parcial y equilibrio general, concepto, alcances, limitaciones y problemas. La bibliografía recomendada para este tema es un artículo de William Baumol y un capítulo del texto de Orestes Popescu, que son un poco la base de esta presentación. Lo cual, obviamente, no significa que esta presentación implique omitir la lectura de los textos. Eso desde ya. Porque hay unas cuestiones bastante interesantes que están en los textos que no voy a incluir en la misma. Eso sin perjuicio de agregar, como de costumbre, otras cosas. Bueno, la estructura es la misma de las clases anteriores. Objetivos, planteo de la clase teórica y el desarrollo de la misma. A los objetivos, ya ustedes los conocen. Imagino que ya a esta altura todos presentaron la propuesta de APE. ¿Qué? ¿No? Que la fecha... Hoy vencía justamente, hoy 15. ¿No? La primera entrega. No, 15 de noviembre. De noviembre. Ah, de noviembre, perdón. Tiene razón, sí. Discúlpenme, está bien. Leí muy mal. Bueno, tienen tiempo todavía, entonces. Y los objetivos específicos de la unidad, que eran bastante modestos. Vamos a ver si el año que viene lo formulamos. Digamos, lo que vamos a ver hoy estaría vinculado con el objetivo, con el primero de los objetivos. En cuanto a los contenidos y la modalidad del accionar de la economía. sea la ciencia económica no clásica o sea la economía política en cualquiera de sus interpretaciones, como vimos oportunamente. Bueno, la estructura de la clase de hoy es la siguiente. Primero, una definición muy breve sobre qué es un modelo económico. Primero, después una breve semblanza de Gomol, que es el autor que a mi juicio está injustamente olvidado y sobre el cual versa el artículo que ustedes tienen que leer. Después, concluido ese análisis, una consideración sobre la vinculación entre los modelos económicos y las matemáticas. Y otra vinculación sobre las matemáticas y la economía. que son dos cosas no necesariamente exactamente iguales. Por último, una especie de aplicación de lo visto a los conocidos seguramente por ustedes, modelos, que son modelos matemáticos de equilibrio parcial y equilibrio general y la bibliografía utilizada para la presentación. Haré dos o tres pausas para escuchar sus preguntas o comentarios al respecto de lo que vayamos desarrollando. ¿Qué es un modelo? Bueno, un modelo es una representación. Es decir, es algo que no tiene existencia real y concreto, sino que está, digamos, en la mente de los autores y puede ser volcado o en un libro o en una presentación digital o en una maqueta, qué sé yo. Si ustedes ven las maquetas que hacen los arquitectos, esas también son modelos, digamos, ¿no? De viviendas o de lo que fuera. Pero esa representación que remite a una realidad, porque lo que se intenta representar es una realidad o un aspecto de la misma, es una representación simplificada, que solo captura algunos elementos, lo que quien construye el modelo considera de su interés. Entonces, es una representación simplificada de la realidad que, sobre la base de ciertos supuestos cuasi-axiomáticos, digamos, supuestos o condiciones iniciales, o premisas, serían sinónimos, y de un razonamiento analógico pretende captar las características esenciales de un determinado hecho o proceso. Capturar la esencia de algo y, a partir de esto, explicar deductivamente su funcionamiento pasado, actual y o futuro. Es decir, la construcción de modelos en cualquier disciplina científica tiene un objetivo dual. Es decir, explicar el pasado o la actualidad y poder formular algún tipo de predicción respecto al futuro. Ojo, no una predicción de naturaleza astrológica, digamos, una predicción basada en algo, en algo que está íncito al propio modelo. De entre los modelos nos interesan los modelos económicos, que, digamos, comparten esta definición que ya hemos dado, pero seleccionan como variables fundamentales las que están definidas por conceptos económicos. Cantidades, precios, ingresos, rentas, costos, no sé, lo que ustedes quieran. Todas las variables que han visto ya a esta altura de la carrera. Hay tres componentes esenciales de cualquier modelo económico. Los supuestos o condiciones iniciales, o también llamados premisas, que son las que delimitan el marco en el que el modelo funciona. Todo modelo tiene supuestos explicitados o implícitos, pero los tiene. Y sobre eso también va a trabajar Bommol, aunque sea un poquitito tangencialmente sobre esta cuestión de las premisas. Cuando uno quiere atacar la fortaleza de un modelo, no tiene que ir ni a las conclusiones ni a la estructura del modelo, tiene que ir a los supuestos. Es ahí donde está el kit de la cuestión. Después está la estructura del modelo, que por ahora, bueno, aunque sea una caja negra, no nos interesa demasiado, pero la estructura puede ser un sistema ecuacional, una gráfica, un esquema de distinto tipo, una maqueta, bueno, puede adoptar diferentes maneras o formas. Usualmente en economía trabajamos con modelos ecuacionales, que son multi-ecuacionales. Y por último, una serie de conclusiones explicativas, pero también posiblemente predictivas sobre lo que el modelo intenta representar. De alguna manera, las conclusiones surgen, mejor dicho, de todas las maneras posibles, las conclusiones surgen no solo de la estructura del modelo, sino también de los supuestos o premisas. De hecho, hay muchos autores, y no necesariamente heterodoxos, que sostienen que, de alguna manera, las conclusiones están implícitas en las premisas. Esto tiene que ver con la forma en que el constructor de modelos elige enunciar los supuestos. Bueno, aclarado eso, entonces vamos a ver muy brevemente quién fue el señor que nos interesa por el artículo tan interesante que escribió. Este es William Baumol, que vivió muchos años, nació en el 22 y murió hace poquito, en el 2017. De nacionalidad estadounidense, profesor de economía de Nueva York, y estuvo muchos años en la Universidad de Princeton. Escribió más de 80 libros y varios cientos de artículos de revistas, y trabajó muy extensamente sobre el mercado laboral y otros factores económicos, en particular sobre la figura del emprendedor, entrepreneur, como lo llaman los franceses. Aquí está, hizo importantes contribuciones a la teoría del espíritu empresarial y la historia del pensamiento económico. Se encuentra entre los economistas, o se encontraba, más influyentes del mundo según esta base de datos, Research Priper and Economics, del Banco Federal de San Luis, Estados Unidos, San Luis, en realidad, que tiene como, no sé, 100.000, o tenía en su momento, 100.000 artículos y libros subidos a ese banco de datos. Fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1971, y fue considerado para ganar el llamado Premio Nobel, que no es tal, es el premio del Banco Central de Suecia en Ciencias Económicas, en homenaje a Alfred Nobel, es todo el nombre completo, en dos oportunidades, pero nunca lo recibió, probablemente porque había cierto toque heterodoxo en sus escritos, más allá de que colaboró con Friedman en algún momento. Hizo el sueño americano, como lo llaman en las películas Yankees, porque sus padres eran inmigrantes de Europa del Este, y sin embargo, él llegó a ocupar cargos muy importantes. Estudió en Nueva York, y obtuvo su licenciatura en 1942, apenas estallada la guerra, en la cual sirvió, y trabajó después en el Departamento de Galicultura como economista. Fue admitido en la London School of Economics, pero tuvo que mostrar su real valía para poder completar su doctorado en el mismo. Y después en Princeton, supervisó a estudiantes que, bueno, en el futuro, después serían economistas de renombre, como los que están incluidos en esta diapositiva. Ustedes lo deben conocer, sobre todo por el modelo de Bomol-Tobin, que analiza la demanda de dinero por motivo de transacción. Pero bueno, tiene otras contribuciones que aquí están mencionadas. También trabajó en economía ambiental, y contribuyó al campo de las finanzas. Y bueno, capital markets, carteras, presupuestos, etc. Obviamente, a raíz de su interés por lo... motivado en los 50 por el modelo de demanda de dinero que comparte con todos. Trabajaron en los mismos temas, o temas parecidos. Fue presidente de la Asociación Estadounidense de Economistas, en 1981. Y fue reconocido por The Economist por su trabajo para desarrollar un lugar en la teoría económica para el emprendedor o empresario. Basada, según The Economist, en el aporte schumpeteriano. Fíjense lo que dice esa revista británica. Gracias a los meticulosos esfuerzos del propio señor Womol, los economistas ahora tienen un poco más de espacio para los empresarios en sus teorías. Y esa culminación de toda su labor es este libro de 2010, The Micro Theory of Innovative Entrepreneurship. La microteoría del emprendedor innovativo. Escribió varios libros que se usaron como textos. Con Blinder, este, Macroeconomía, Principios y Políticas, pero hay un libro que yo usé siendo estudiante, que es este, Teoría económica y análisis de operación. que es sobre la vinculación entre la teoría económica y la investigación operativa. Toda una generación de estudiantes de economía estaba familiarizado con este libro, según reconocen, bueno, numerosos autores. Se utilizó mucho en las décadas de 1960 y 1970. Por supuesto, después fue superado, obviamente. Bueno, ahora sí, el artículo de Bommol que vamos a analizar se llama Los modelos económicos y las matemáticas. Y está incluido en una compilación hecha por un economista argentino. Bueno, no economista exactamente. Estadístico y econometrista argentino. Camilo Dagún. Que en 1966, después de la noche de los bastones largos, se exilió, primero en México y después en Canadá, donde enseñó toda su vida y donde, bueno, falleció. Después de haber sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y entre sus amiguitos se encontraban Corrado Schinni, Oscar Morgenstern, uno de los autores de la teoría de los Juegos, François Perrault, un economista francés muy prestigioso, y Morisalé, que es uno de los que completó el modelo de equilibrio general barraciano en los años 70. Nada menos. Digamos, se codiaba con esas personas. El libro es una selección de lecturas, es un reading, como lo llaman los ingleses o norteamericanos, se llama Metodología y Crítica Económica. Y está dividido en cinco secciones. Metodología de la Economía, Crítica de la Economía, Límites y Posibilidades, Límites, Posibilidades y Críticas de la Econometría, en un momento en que estaba haciendo crisis la economía en 1978. Límites, Posibilidades y Críticas de la Economía Matemática, en esa parte es donde está el artículo de Bomol, y la Dialéctica Economista Planificada. Y fue publicado en 1978, el libro en castellano, aunque la edición original del texto en inglés es de 1966. Y también fue escrito en otro reading, La Estructura de la Ciencia Económica Ensayos sobre Metodología. Muy bien. Bomol dice que hasta no hace mucho tiempo, pensemos, en 1966 cuando el texto fue publicado, lo que se denominaba por entonces Economistas Matemáticos era un grupo reducido y que escribía para un público restringido, digamos. Pongámosle la década del 40 del siglo pasado. Sin embargo, en el momento en que se publica el artículo original de Bomol, en el 66, dice, no es raro encontrar un número de cualquier publicación periódica especializada en economía, cuyas páginas no estén llenas de fórmulas y siglos. De hecho, es esta tendencia que señala Bomol en 1966 lo que hizo después fue profundizarse, digamos. Es prácticamente imposible que las publicaciones, los congresos o jornadas acepten textos que no tengan un mínimo de matemáticas, salvo en contadas excepciones, por ejemplo, historia del pensamiento económico, supongamos. En el resto, la matemática está en el orden del día y en algunos casos matemática superior, digamos, cuya comprensión está restringida a un núcleo pequeño de economistas. Es más, agrega, pocos teóricos de alguna reputación escriben sin emplear extensas operaciones algebraicas. Ahora, el autor no tiene un prejuicio contra eso. Pero lo que le llama la atención es que el economista matemático se ha visto convertido en el consentido, dice, de muchos hombres prácticos. Aquí adopta la terminología de Keynes, los hombres prácticos. Keynes decía, los hombres prácticos que creen ser originales terminan siendo generalmente tributarios de algún economista difunto. ¿Quiénes son los hombres prácticos? Bueno, los hombres de negocios y los políticos. Entonces, eso es lo que a Bohmol lo sorprende, digamos. Entonces, se pregunta si no se habrá ido demasiado lejos en ese sentido, en el tema del avance de la economía matemática. Por lo tanto, entonces, se dedica a escribir este artículo para responderse a esa cuestión y se plantea dos objetivos fundamentales. Examinar el carácter de la asistencia ofrecida al constructor de modelos por el equipo matemático y indicar algunos de los peligros del uso abusivo que lo acompañan. A mi juicio, este segundo objetivo es el más interesante del paper. es decir, pone una alerta. Entonces, divide su exposición en siete apartados como nosotros lo iremos viendo, que son los que están aquí. Las firminas siguientes están tituladas en función de cada uno de los apartados en el orden indicado. Los modelos y su papel. Entonces, el modelo, que lo hemos definido antes, es un instrumento indispensable de la economía matemática, por supuesto, que imprime su huella en todo el trabajo de quien lo esté realizando. ¿Qué es un modelo? Bueno, él lo define, digamos, por aproximaciones sucesivas. Dice, es una versión menos ambiciosa a menor escala de alguna situación o fenómeno que constituye el objeto final del interés del analista. Una versión menos ambiciosa a menor escala así simplificada de alguna realidad de algún hecho que interese como objeto de estudio o de análisis a quien está construyendo el modelo. De esa manera obra como un problema sustituto, lo llama. Esa es la definición exacta que da. Un problema sustituto. En vez de ocuparme de la realidad, me ocupo del problema. Ahora, ese problema sustituto tiene que ser lo suficientemente sencillo y ordenado para someterlo a un estudio sistemático. Sí, pero por otro lado, al mismo tiempo, se debe aproximar con un grado razonable de aproximación a los hechos que son pertinentes a la realidad analizada, cualquiera sea esta. Entonces, de estas consideraciones hay dos conclusiones que, fíjense, ustedes son muy interesantes. La primera, todos los modelos son inevitablemente distorsiones de la realidad, porque no son la realidad. Son el problema sustituto que es menos ambicioso y con una escala más pequeña que el fenómeno observado. Y, dado que el aumento de realismo, es decir, aproximar el modelo a la realidad de objeto de análisis o de interés, entraña a un precio costoso, a veces, en términos de una menor capacidad de manipulación del mismo. O sea, Baumol admite que los modelos no solo son distorsiones de la realidad, sino que son distorsiones manipulables de esa realidad. Ahora, si le exigimos al modelo un grado mayor de realismo, podemos manipularlo menos. Entonces, hay un trade-off, digamos, claramente, entre una cosa y la otra. A juicio de Baumol, es irracional formular demandas autoritarias de mayor realismo al constructor de modelos. Es absurdo. Aquí, no lo dice, pero se está situando en una posición determinada, en un debate que hubo en las décadas del 50 en la economía norteamericana, sobre los modelos. Sobre cuáles modelos eran más útiles. Las posiciones eran, no sé si ya lo comenté, discúlpeme si ya lo dije, lo vuelvo a decir. Las posiciones básicas eran las de Friedman y las de Samuelson. Para Samuelson, un modelo era tanto más representativo cuanto primara en él el realismo de los supuestos. Para Friedman, lo que importaba del modelo era su eficacia predictiva. No interesaba, los supuestos podían ser absurdos, pero si predecía bien, ese modelo era favorito. De alguna manera, me parece a mí que Gomol le está dando la razón a Friedman, o al menos no se la está dando a Samuelson en esa polémica, aunque sea tangencial al objeto de interés del Peinman. Entonces, así caracterizados los modelos, Gomol va a considerar tres tipos de modelos, tres tipos diferentes. El primero es el modelo descriptivo, poco útil, digamos, y que persigue un propósito análogo al de un mapa, esto es, una representación convencional de algún terreno geográfico. Por lo tanto, como en ese puede justificarse varias escalas, habrán visto, digamos, yo puedo hacer un mapa de mi barrio o puedo hacer un mapa en el periferio, digamos, en la misma cuadrícula, en una hoja 4, por ejemplo. Quiere decir que tengo varias escalas diferentes, posibles, y varios grados de detalle, cuya elección dependerá del uso que se le vaya a dar a ese mapa. Hace una analogía acá entre el mapa y el modelo. El segundo tipo es lo que se llama modelo pronóstico. ¿Por qué? Bueno, porque el formato principal es pronosticar en el sentido más convencional y literal del término. Lo considera una máquina que predice sus pronósticos en forma más o menos mecánica, normalmente a través de extrapolaciones. Recordemos que el método de extrapolación es un método científico-lógico que consiste en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en el futuro, convirtiéndose en las reglas que se utilizarán para llegar a una nueva conclusión. ¿Qué es lo que será? Bueno, lo que fue. Sería más o menos eso. Se afirma a ciencia cierta que existen unos axiomas y estos son extrapolables a la nueva situación. A juicio del autor, este segundo tipo de modelos ofrece escasa asistencia intelectual al teórico, pero normalmente o muy a menudo, generan buenos resultados. Esto es, pueden predecir razonablemente en el sentido de Friedman. Pero el tercer tipo de modelos es más interesante y sobre los que después el resto del paper va a trabajar, son lo que llama modelo analítico, definidos como un mecanismo a pequeña escala de funcionamiento sencillo, una pieza de maquinaria que opera en realidad y cuyo modo de operación puede observarse directamente o con el auxilio de algunos instrumentos adicionales. Ejemplo clásico de este tipo son los modelos de inspiración keynesianas, donde, otra vez volvemos a la cuestión del realismo, el realismo excesivo puede resultar sumamente costoso y aún puede debilitar el análisis por entero en opinión de la vida. Está bien, esto está escrito antes de la crisis de la macro de los 70 que mencionamos la clase pasada, pleno auge keynesiano cuando hasta Friedman decía todos somos keynesianos. Dentro de estos modelos analíticos hay dos subtipos o subclases que son general y particular, aunque esa distinción es vidriosa, digamos. Los modelos generales han resultado sumamente útiles cuando se emplean como prototipos para la construcción de modelos particulares. Como ejemplos, digamos. De un modelo general a un modelo más pequeño. Las críticas provenientes del malentendimiento, punto dos. Aquí empieza diciendo el método matemático tiene sus desventajas, que los economistas matemáticos, los serios por lo menos, las reconocen ampliamente y con frecuencia intentan llamar la atención al lector del trabajo en el cual están exponiendo el mismo. Ahora bien, debemos apartar los clichés de que la economía no es una ciencia exacta o de que no podemos meter a la naturaleza humana en una ecuación. Eso sería un malentendimiento o una crítica hecha desde la postura de un lego, digamos, no desde el interior de la disciplina. Sin embargo, afirma a continuación que nadie pretende que la rica variedad de la psicología humana pueda ser capturada por conjunto alguno de modelos sencillos. Ni nadie niega que todas las disciplinas empíricas se ocupan de aproximaciones. No. Pero, a continuación, afirma que el grado de aproximación alcanzado por el economista es menor que el de la mayoría. no identifica otras disciplinas, pero bueno, estamos pensando en disciplinas sociales y en disciplinas también naturales, todas empíricas. Esto, obviamente, tenemos que mirarlo desde el siglo XXI, lo vemos un poco diferente porque sabemos que hay formas de medir estas cuestiones psicológicas como las expectativas, por ejemplo, hoy, están incluidas en los modelos. Cosa que el artículo no previó, o el autor. Ahora, esta cuestión constituye una fuente de dificultad no sólo para la economía matemática, sino para todo el análisis económico, como testigo a, no sé, Marshall, por ejemplo, en su libro de 1890. Sin embargo, no por eso debemos pasar a la conclusión de que la economía matemática no puede hacer ninguna contribución a las áreas de la economía donde los elementos psicológicos sean determinados. O sea que está abriendo el paraguas. Muy bien, punto, parágrafo. Esta es la cuestión que me interesa a mí. Algunos abusos del método matemático. ¿Cuáles son las dificultades más genuinas del empleo de las matemáticas por el economista? Bueno, una buena proporción de estas dificultades puede clasificarse como el empleo de las matemáticas como instrumento de autoengaño. Ah, caramba. En este caso obviamente la falla no es de la matemática sino del usuario de la matemática. ¿Por qué? Bueno, una variante particular de esta dificultad es la construcción y manipulación de modelos matemáticos por su propio valor matemático, digamos. Donde el criterio final de éxito es el grado de entretenimiento alcanzado por el constructor de modelos. Qué lindo modelo, qué elegante, qué formal, qué riguroso para demostrar tal o cual cosa. Entonces, según Momol, el autor del modelo se complace con lo que un gran economista al que lamentablemente no identifica, ha descrito como una relación ilícita con hermosos modelos. Este es un juego de palabras por la, en inglés, models, no tiene género, digamos. Tenemos derecho, dice, a pedir que un producto de esta naturaleza, es decir, un modelo construido por mero entretenimiento, sea distinguido en forma clara y explícita para que los miembros de nuestra profesión no vayan a usarlo mal. Yo, si recuerdo bien, el texto no da ejemplos de acá, de este tipo de entretenimiento, aunque sí da ejemplos de modelos positivos, digamos. No da ejemplos de modelos negativos, pero sí da muchos ejemplos de modelos positivos que yo no traje a la presentación. Tienen que ver ustedes en el texto. Una segunda desventaja, esta es también interesante, y yo agrego, no solo pasa en matemáticas, pasa en otras disciplinas sociales, como la filosofía o la sociología, ¿no? Que proviene de la facilidad, con que la oscuridad puede tomarse erróneamente por profundidad. ¿Qué significa esto? En buen romance. Hay algo que está tan oscuro que no lo entiendo, pero digo, ah, pero si lo dice fulano, esto debe ser muy profundo. Y a lo mejor no, me están tomando el pelo, ¿no? Hay un libro de un... Alain Sokal, un francés, que se llama La impostura de los intelectuales. Es de los 90. Y el tipo ahí se dedica a... Es un físico. Y se dedica a demoler, lamentablemente no lo hace con economistas, pero demuele sociólogos y psicólogos que usan analogías tomadas de las ciencias duras donde demuestra que no entendieron nada de las ciencias duras. Lacan, por ejemplo, ¿no? Lo toma como ejemplo en psicología. Passek, por ejemplo, dice que algo análogo hace Samuelson, que toma analogías de la física, dice, sin conocer la física moderna, al menos en demasiada profundidad. Pero bueno, es la opinión de Passek, no estoy calificado para evaluar una cosa u otra. Pero, digamos, la cuestión es esta, la confusión entre lo oscuro con lo profundo. Según Bomol, es el usuario no economista de la economía, como el administrador público, militar o empresarial, quien, cuando abandona su escepticismo excesivo, característicamente afronta el problema contrario. Es decir, la tentación de aceptar los argumentos como rigurosos y científicos solo porque en alguna parte de su derivación se emplearon matemáticas. Caramba. Tengo un ejemplo de esto extraordinario. Lawrence Klein, un economista norteamericano, neocaynesiano, que obtuvo el llamado premio Nobel de Economía por su contribución a los modelos econométricos, fue contratado por la corporación Bunge y Born en 1989 para que hicieran un modelo de la economía argentina de ese momento y las recomendaciones de política económica que surgieron de ese modelo fueron las que le entregaron a Carlos Menem cuando todavía no había subido la presidencia y no sabía qué programa económico iba a aplicar y fue la que se aplicó en la segunda mitad de ese año el famoso Plan BB por Bunge y Born. Ahora bien, mandaron gente de la consultora de Klein para presentarle a Menem el modelo econométrico en una presentación pero no había Powerpoint en ese momento debe haber sido con diapositivas y siempre me pregunté qué había entendido Menem de eso me imagino que estaba con sus asesores económicos pero bueno dado el fracaso del plan después estrepitoso que ocasionó la segunda hiperinflación de febrero marzo del 90 bueno es un ejemplo claro de esta cuestión por supuesto agrega Bohmol por refinado que sea el método matemático y por difíciles que sean los pasos entre las premisas y las conclusiones en el medio está la estructura del modelo no pueden ofrecer protección contra modelos ingenuos e inaplicables ni contra las conclusiones engañosas que puedan provenir de él entonces ¿por qué? porque según el autor según Bohmol las matemáticas carecen de contenido empírico claro son una ciencia formal no son una ciencia infinita no pueden impartir sustancia ni verdad a un modelo carente de estas cualidades por principio de cuentas aquí claramente Bohmol se inclina por bueno cuando veamos la posición posible entre matemáticas y economías se las considera un instrumento de la economía a diferencia de la posición de Sánchez ya lo vamos a ver las matemáticas carecen de contenido empírico no pueden impartir sustancia ni verdad a un modelo carente de estas cualidades por principio de cuentas esto es fundamental tenerlo presente explicitud contra transparencia en los enunciados matemáticos hay un obstáculo más sutil dice que amenaza al técnico poco poco cauto una de las ventajas más generalmente reconocidas de los métodos matemáticos consiste en que su empleo requiere la enumeración explícita de todas las premisas empleadas en el análisis es decir cuando yo considero las condiciones iniciales o supuestos de los modelos tengo que hacer el enunciado completo eso se llama axiomatización así entonces las reglas de juego nos impiden cambiar los supuestos en medio del argumento la jerga convencional cambiar de caballo en la mitad del rido o emplear una premisa no enunciada y quizás ni siquiera advertida por nosotros cuando la empleamos en pero aunque las premisas de una discusión matemática deban ser explícitas no se sigue necesariamente de facto ahí me parece que serán transparentes es decir claramente entendibles no podemos exagerar la importancia de esta distinción aun cuando la lista de elementos postulados haya sido detallada y inextenso la oscuridad de enunciación puede dar lugar a que pasemos inadvertidamente su significado pleno ya sea por una incompetencia del constructor de modelos o ya sea porque nos quieren vender gato por viejo ahí es muy generoso Bob Moll y no lo aclara y por qué es esto porque las matemáticas no pueden derivar nada que no esté contenido en sus supuestos como la buena magia escénica su operación consiste en la sutil revelación de lo que haya estado oculto pues no puede crear cosas de la nada las herramientas matemáticas como auxiliar del teórico pese a las prevenciones que manifiesta Bob Moll en el libro por supuesto hay un montón de ejemplos que yo les pido que ustedes leen determinadamente sin embargo el autor no alberga duda de que nuestro análisis es decir el análisis económico se ha vuelto en conjunto mucho más eficaz e iluminante a consecuencia del empleo de técnicas matemáticas entonces ¿cómo han ayudado las matemáticas al teórico? él da cuatro contribuciones el uso más obvio en problemas que implican un nivel muy considerable de complejidad donde haya por ejemplo sistemas multiecuacionales o sistemas donde hay interdependencia entre las variables como el equilibrio general otro aspecto es la utilidad de las matemáticas para el teórico es la capacidad que tienen para presentar cosas que surgen del análisis relaciones inesperadas y resultados sorprendentes cosas que no estaban entre las hipótesis iniciales del investigador otra forma es ayudarlo a verificar resultados obtenidos por él con base en la intuición y a delinear las condiciones en que la conjetura aludida sea válida fíjense que él también le da un lugar a la intuición tal como hacía Schumpeter por último quizás en el mismo nivel que en el caso anterior la demostración contraria es decir la demostración de que ciertas hipótesis intuitivas en realidad no se verifican o se verifican en contextos determinados muy especiales muy particulares llama a esto un resultado negativo entonces son muy eficaces para obtener este tipo de resultado negativo las matemáticas entonces para Bohmol la intuición y el análisis matemático pueden servir como eficaces controles recíprocos se controlan entre sí en el proceso podemos evitar muchos errores la interpretación errada de premisas matemáticas inadecuados y claros ejemplos de razonamiento tanto intuitivos como matemáticos es obvio que los errores de razonamiento matemático son fácilmente perceptibles para alguien que conozca la matemática no pasa lo mismo con los intuitivos entonces siempre que sea posible resulta frecuentemente útil la formulación duplicada de los argumentos teóricos empleando ambas técnicas es útil para el lector también quien encuentra más fácil la evaluación y el entendimiento del análisis y también para el teórico a quien proporciona bases más firmes para confiar en su propio trabajo las herramientas matemáticas y la economía aplicada también van a ser útiles para cuando trabajamos en problemas aplicados dos fuentes principales son la relativa disponibilidad de valores numéricos para los parámetros de los modelos y la necesidad de la aproximación en el momento de tomar las decisiones cuando tenemos números para trabajar las técnicas refinadas de computación que eran estaban en su etapa inicial si ustedes quieren en aquel momento esto está escrito a ver la primera PC se inventó en 1979 o sea se usaban los MindFront los grandes ordenadores con cinta digamos cuando tenemos números para trabajar las técnicas refinadas de computación pueden no resultan útiles y aún imprescindibles obviamente que sí por ejemplo no disponía en ese momento del Excel que podía calcular la tasa interna de retorno como lo hace hoy introduciendo todos estos datos otro aspecto importante en los procesos de decisión es la información imperfecta en que deben basarse y la limitación del tiempo y el presupuesto que pueden dedicarse a ellos en consecuencia estas decisiones deben tomarse mediante aproximaciones y con reglas prácticas relativamente sencillas las matemáticas en ese sentido pueden ayudarnos a determinar mejores procedimientos de aproximación y reglas prácticas más satisfactorias pueden al hombre práctico otra vez al hombre de negocios o al político o al administrador le pueden proponer intervalos de confianza o un margen razonable de probabilidad de éxito en la toma de decisiones o pruebas de sensibilidad o y o sería más correcto en conclusión las matemáticas pueden desempeñar un papel importante en la construcción y el análisis de los modelos abstractos y generales de la teoría al igual que ocurre con todo instrumento pueden emplearse en modo excesivo o inadecuado he tratado de señalar dice alguna de las formas en que tales abusos han ocurrido en ocasiones y de esto sirve a ejemplos en su texto así pues la exposición está destinada a ayudar a explicar el éxito y la popularidad actuales de los métodos matemáticos esto continúa ¿verdad? y advertir contra las clases de abusos que pueden impedir nuevos incrementos de su utilización adecuada esto es discutible digamos o es opinable que no haya seguido no haya continuado a veces uno escucha ahí cada cosa en fin me ha pasado encontrar algunas conclusiones medio absurdas en una jornada me acuerdo una chica de la Universidad de La Plata una economista que era sobre producción agropecuaria y trabajaba con una función de producción neoclásica y era el análisis de las retenciones de las famosas retenciones entonces todo el tiempo hablaba de impuestos distorsivos y yo le digo bueno explíqueme el concepto de impuestos distorsivos y me dijo en realidad todo impuesto es distorsivo y bueno listo no hay más nada que decir una conclusión digamos no técnica sino política que obviamente no se deducía de la estructura del modelo que estaba presentando en fin bueno si me da pausa los escucho con Marcos vimos un poco sobre la cuestión del modelo neoclásico que es lo que vemos básicamente en toda la carrera los modelos neoclásicos y como estas críticas que se le hacen una de esas era como esta absurda cuestión del exceso de las matemáticas y la no representación de la realidad y él me acuerdo que dijo algo parecido un poco a lo que habla este autor como de que no tienen que representar la realidad los modelos decía Marcos pero yo como que no entiendo entonces cuál viene a ser la función de un modelo o sea lo tenemos que utilizar como base porque digo está bárbaro saber qué pasa con el mercado de la papa y si algún economista quiere estudiar el mercado de la papa o lo que sea digo pero hay otros que no queremos eso y además la economía en su conjunto está atravesada por un montón de cosas que no tienen que ver con algo puntual como lo que vemos en toda la carrera digamos son modelos con supuestos muy fuertes que no tienen pero ni ni se acercan un poquito a la realidad entonces mi pregunta es para qué utilizar o sea modelos de qué nos sirven como una base nos servirían digamos para poder o en realidad no o sea si alguno de nosotros nos preguntan cuarto quinto años digo terminando tengo compañeros que han terminado digo y no no pueden contestar una pregunta que tenga que ver con la economía si no se han formado por otro lado digo creo que nos pasa a todos los estudiantes de la carrera ¿cuál es el otro lado? ¿cuál es el otro lado? no por fuera de la carrera me refiero de formación complementaria por así decirlo autodidacta entonces como que mi pregunta es o sea yo a veces digo como obviamente que igual no coincido con la formación que tenemos mucho en la carrera pero quiero tratar de entender por qué es que nos enseñan tantos modelos que después no no nos sirven para nada entonces como que no no sé la verdad trato trato de de pensar y de escuchar lo que ustedes plantean y lo que planteaban obviamente estos autores en aquella época pero no no le encuentro no le encuentro como el sentido ¿qué sería? como una base que tenemos que utilizar solo como una base esos modelos porque después no sirven para predecir nada o sirven o sirven para cosas muy micro que igual tampoco porque todo está atravesado por la realidad y por lo social la economía en su conjunto está atravesado por lo social nada eso es mío a ver yo te podría esbozar algunas hipótesis ¿sí? en primer lugar hoy hay un concepto cuñano cuñano digamos de la estructura revolucionaria científica sobre la que es la ciencia es un concepto a mi juicio medio peligroso porque cuñano dice ciencia es lo que los científicos dicen que es entonces ¿qué es la economía? bueno la economía es lo que los economistas creen que es si hoy creen que son los modelos matemáticos bueno pues es eso eso por un lado por otro lado hemos hablado de la corriente principal o máxima corriente hegemónica como quieras llamarlo y eso es lo que se enseña en todas las universidades del mundo y cualquier persona que se forme en economía tiene que conocerlo no podés criticar lo que no conoces esto no excluye que te enseñen otros paradigmas teóricos ese es otro debate y por último no es cierto que los modelos sean totalmente inútiles los modelos tienen un marco de referencia y si vos los has llegado a entender bien te dicen cuán alejada está la realidad de esos modelos y a mi juicio obrarían como un incentivo para construir modelos un poco más aproximados a esa realidad contra la tesis de Friedman yo estoy del lado de Samuelson en ese debate los modelos más interesantes son aquellos cuyos supuestos son más realistas lo que pasa es que si hablamos de realismo de los supuestos es obviamente que tenemos que incluir alguna ecuación que refleje las situaciones de poder confieso mi ignorancia yo no sabría cómo hacerlo y ni aún los modelos EGDE de los que hablamos en la clase pasada los de equilibrio general dinámico y estocástico lo contemplan esa sería mi respuesta digamos no es satisfactoria pero es la respuesta que te puedo dar Rubana o digamos no es del todo satisfactoria seguramente cuando vos estudiaste en primer año te te explicaron algo llamado leyes del mercado ¿no? sí y que era que bueno en el análisis de equilibrio parcial se te dispara y vos digamos si la oferta por ejemplo aumentaba el nuevo equilibrio el precio iba a ser menor y la cantidad de equilibrio iba a ser mayor ¿no? y si la oferta disminuía iba a pasar al revés el precio de equilibrio iba a ser más alto y la cantidad de equilibrio iba a ser más chica ¿sí? ¿te acordás de eso? bueno ¿y por qué lo llamas leyes del mercado? bueno porque una ley económica es una regularidad generalmente observada ¿sí? no tiene el peso de la ley de la gravitación universal de Newton digamos pero frecuentemente se observa ahora eso es cierto en un mercado competitivo tal vez en un mercado concentrado no sea exactamente igual lo mismo me preguntan los estudiantes cuando hacemos el análisis de precios máximos y mínimos ¿viste? la conclusión liberal es no sirven para nada ¿no? y empeoran la situación sí, bueno pero eso en un mercado competitivo en un mercado concentrado depende ¿está bien? sí, sí ahora normalmente la economía también ha visto en macro el tema del conflicto de objetivos ¿no? normalmente en la economía hay más más problemas y por lo tanto más objetivos que hay instrumentos para solucionarlos en poder digamos que los gobiernos puedan administrar por eso existe esa problemática básica del conflicto de objetivos queriendo solucionar uno complicas otro sí, tal cual y eso no les pasó solamente a las economías capitalistas digamos también les pasó a las economías centralmente planificadas por alguna razón se derrumbaron solas digamos eso siempre hay que tenerlo presente y vos fijate qué cosa notable en el libro de Dorbush en la cuarta edición creo en vida de Dorbush cuenta esta anécdota el libro de Dorbush durante por lo menos 15 años fue el libro de macroeconomía más vendido en todo el planeta como en su momento el libro de Sam Wilson fue el libro de economía más vendido en todo el mundo hablamos de millones de ejemplares vendidos traducidos en todas las lenguas y cuenta esta anécdota en Checoslovaquia hoy Checoslovaquia no existe hoy son dos países ¿no? República Checa y Eslovaquia bueno en la Checoslovaquia supuestamente socialista en la Universidad de Praga que es una de las más antiguas de Europa se hizo un seminario de macroeconomía con el libro de Dorbush clandestino ¿sí? y el libro lo consiguieron porque alguien pudo fotocopiarlo la posesión de máquinas fotocopiadoras en los países del glasis soviético estaba prohibida así que vos fíjate te cuento otra anécdota que me la otra anécdota que me la contó un estudiante bueno un ex estudiante mío hoy autor que vive en Estados Unidos en Cuba en la Cuba socialista obviamente no se enseñaba nada de economía neoclásica entonces contrataron una vez en los 90 a un profesor no sé de qué nacionalidad era para enseñarle a un grupo a un grupo selecto de estudiantes de economía de Cuba cuadros del partido comunista etcétera lo que era la economía neoclásica es decir la micro ¿sí? la micro que vos aprendiste y que estás diciendo que no sirve para casi nada bueno el mejor de los estudiantes que era un cuadro político del partido comunista que había libre capital ¿sabés qué hizo ese muchacho? desertó es tal el poder de la lógica de la micro neoclásica una vez que aceptás los supuestos que no hay forma posible de dejarla de lado se fue de Cuba y no era un cuatro de copas digamos era un cuadro político del primer orden en el cual el partido tenía sus esperanzas digamos ¿no? sí, sí o sea esto no habla digamos de la persona ni del profesor ni del estudiante habla de de la teoría económica algo parecido decía Previch en sus memorias Previch antes de ser estructuralista fue obviamente liberal y siempre decía esto ¿no? como los argumentos de la economía lo habían envuelto digamos y que tuvo que romper con ese paradigma con el esquema centro-periferia para darse cuenta de que bueno de que el mundo real no era exactamente como la teoría lo supone ahora hay una crítica te recomiendo que la busques porque te va a interesar al resto también hay una crítica muy interesante que hace el epistemólogo argentino Mario Bunge que murió este año Mario Bunge en realidad se pronuncia a la micro neoclásica que la califica de pseudociencia ¿sí? y explica por qué ojo desde el punto de vista epistemológico que es el es un epistemólogo con criterios muy muy duros porque viene de las ciencias duras para definir qué tipo de conocimiento es científico y qué tipo de conocimiento no lo es y para él la micro neoclásica es una pseudociencia como el psicoanálisis esas son las dos pseudociencias a juicio de Bunge que él cuestiona bueno dejemos del lado del psicoanálisis que es objeto de nuestro interés por lo menos por ahora podés buscar esa crítica a ver si ahí encontrar la punta del ovicio digamos bueno en tu interés lo mismo los demás obviamente tal vez me fui por las ramas otra pregunta no seguimos seguimos perfecto entonces ahora sí las matemáticas y la economía una forma de considerar la relación entre matemáticas y economía es como lo hacía el mejor matemático de la primera y segunda generación de economistas marginalistas me refiero obviamente a Marshall para Marshall la matemática es una herramienta o un instrumento no es más que una herramienta o un instrumento una especie de auxiliar pero no más que eso es útil porque permite simplificar ilustrar demostrar etcétera pero nada más ahí tenemos Marshall ya maduro por eso en su obra más importante que es de 1890 que le llevó más o menos una década de escritura relegaba la matemática ¿a dónde? al apéndice respectivo el libro es la prosa de Marshall es extraordinaria es un gran escritor pero el libro es literario es una exposición literaria de 950 páginas en notas al pie están los gráficos y la matemática está en los apéndices al final del texto o sea que el texto tiene tres niveles de lectura si yo no sé nada de matemática si no me interesa la gráfica leo puramente el texto si puedo entender gráficos pero la matemática se me complica leo el texto y las notas pero si tengo conocimientos matemáticos entonces leo todo es muy interesante esa forma de presentarla pero a raíz de eso o justamente a propósito de cómo entendía Marshall la economía y hablamos de Marshall que es el verdadero fundador de la micro neoclásica acá está la portada de la primera edición de los Principles of Economics en una carta que le escribió a otro economista importante de la época Andrew Bowley en 1906 formulaba una especie de verdadero programa sobre esta relación esa carta se conoció después de la muerte de Marshall claro en una recopilación de la correspondencia de Marshall con otros economistas dice así estoy experimentando un sentimiento creciente en los últimos años de mi trabajo de que es muy improbable es muy improbable que un buen teorema matemático que trate hipótesis económica sea buena economía es muy improbable que un buen teorema matemático que trate hipótesis económicas sea buena economía y cada vez me afianzo más en estas reglas primero usar la matemática como lenguaje abreviado más bien que como instrumento de investigación segundo emplearla a la matemática hasta que se logren resultados tercero traducir los textos al inglés es decir traducir estos resultados al inglés que es el idioma la lengua materna de Marshall ilustrar los resultados con ejemplos que tengan importancia en la vida real quinto quemar la matemática sexto si se ha tenido éxito en cuatro quemar también tres esto último lo he hecho con frecuencia es un verdadero programa entonces la matemática es un instrumento si querés sacarla de la nota al pie o del apéndice y ponerlo en el cuerpo del texto lo podés hacer pero es un instrumento tiene que poder ser traducida al lenguaje y de alguna manera la mayoría de los economistas trabajan aunque no lo sepan de esta manera porque por ejemplo vos das un examen de cualquier materia y haces un gráfico y te dicen bueno ahora explícamelo vos tenés que poder ser capaz de traducir eso a palabras lo mismo que significa un resultado a ver te dicen la elasticidad precio de la demanda vale dos bueno ¿qué significa ese dos? tenés que traducirlo en palabras entonces esa es una forma posible de entender esta relación en el otro extremo hay otra forma que es la de Samuelson en un artículo de 1952 en el American Economic Review Economic Theory and Mathematics planteó la equivalencia formal de las matemáticas y el lenguaje los postuló como isomórficos o equivalentes las matemáticas según su planteo no serían solo un lenguaje sino que serían lenguaje justamente isomórfico quiere decir de igual forma o sea que no sería un lenguaje abreviado en el sentido marsaliano sino que sería otra lengua digamos ahí tenemos a Samuelson dando clase cuando era medianamente joven vivió muchos años esta posición de Samuelson es coherente con el planteo anterior efectuado en su tesis doctoral que fuera publicada en 1947 con el título de Fundations of Economic Analysis o sea Fundamentos del Análisis Económico un esfuerzo digno de la mayor atención dirigido a la unificación de amplios sectores de la teoría económica a través de las semejanzas formales de los teoremas que la componen al decir del economista yugoslavo Uros Basik que fue el prologuista de la versión de España Uros Basik fue un economista bueno que obviamente emigró después cuando se instaló el régimen comunista bueno obviamente no pero él era anticomunista cuando se instaló el régimen comunista en Yugoslavia se fue y terminó acá siendo profesor de la Universidad Nacional del Sur y escribió un parálogo muy interesante de la edición española de los fundamentos y el libro los fundamentos del análisis económico está encabezado con ese epígrafe que no es de Samuelson es de Villar Gibbs que era un físico norteamericano al que Samuelson admiraba fíjense la matemática es un lenguaje o sea que Samuelson se inspira en una noción de un físico para decir eso el mismo prologuista o sea así referiéndose a la expresión del físico estadounidense Gibbs que encabeza la obra dice que para el autor para Samuelson el análisis económico que no se apoya en el empleo intenso de la matemática o sea aquel que recurre a los procedimientos de demostración y de exposición literarios constituye una gimnasia mental de tipo poco recomendable de hecho la mención completa a la que alude el prologuista constituye una posición exactamente opuesta a la Marshalliana que ya hemos visto y acá vemos lo que dice Samuelson en la introducción dice esto es esto es básico esto es Samuelson al principio esperaba que la exposición podría efectuarse sin recurrir al lenguaje matemático me di cuenta rápidamente que tal procedimiento si bien posible daría origen a un manuscrito mucho más voluminoso que el presente además he llegado a la convicción de que para ser verdadera la proposición de Marshall parece dudoso que se puede ampliar bien el tiempo leyendo versiones prorijas de doctrinas económicas en lenguaje matemático que no fueran hechas por lo mismo debería precisamente invertirse la penosa elaboración literaria de los conceptos matemáticos simples en su esencia que caracteriza una gran parte de la teoría económica moderna no solo es negativa desde el punto de vista del adelanto científico sino que implica también una gimnasia mental de tipo poco recomendable wow ese libro los fundamentos es un libro que obviamente requiere matemática superior para su comprensión pero lo que plantea es la unificación formal de las teorías económicas a través del análisis neoclásico digamos marginalista utilizando cálculo diferencial e integral por supuesto es de complicada lectura cuando salió se organizaban seminarios digamos aún en los 70 se organizaban seminarios avanzados para poder leerlo digamos entonces Samuelson escribe esto y después escribe un texto digamos de divulgación podríamos pensarlo que es el llamado curso de economía moderna o economics que es el primer libro que se presenta casi al mismo tiempo que los foundations con la división estructurada ya entre micro y macro así que Samuelson hizo muchas cosas por alguna razón le dieron el llamado premio nobel en 1970 segunda pausa ahora los el grupo de economistas ortodoxos que plantean a la economía como ciencia exacta sin saberlo sin decirlo se ubican en esta posición de Samuelson y no en la marceliana comentarios o preguntas ¿están ahí? sí yo por el momento no ¿seguimos? seguimos a ver si terminamos más temprano que de costumbre señorita Luana usted que tiene problemas con el tiempo así me voy a estudiar bueno un ejemplo digamos concreto de aplicación sobre lo visto en los modelos tiene que ver con la distinción entre el equilibrio parcial y el equilibrio general el equilibrio parcial es un concepto de equilibrio económico ampliamente empleado en microeconomía que se centra en el estudio de una empresa un mercado particular o un sector económico asumiendo que la situación en el resto del sistema especialmente los precios de los bienes sustitutivos y complementarios los niveles de ingreso de los consumidores etcétera es constante es decir asumiendo lo que siempre llamamos la condición seteris paribus que como veremos en pocos minutos es el artificio matemático sin el cual el equilibrio parcial no funciona en otras palabras el análisis de equilibrio parcial propone que la venta de lo que una cierta empresa o tipo de empresas producen es independiente de la situación para otros bienes o en otras empresas o mercados es decir aislamos un microcosmos económico del macrocosmos económico y nos desentendemos de lo que pasa en el resto el paradigma básico es que en ese equilibrio parcial los precios se ajustan hasta que la oferta iguale a la demanda aquí seguimos la guía barraciana ajuste de precios ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Lo que es equilibrio parcial y equilibrio general lo vemos en el texto de Popescuo ¿no? Sí, perdón no lo mencioné es un capítulo que está muy bien desarrollado para el momento que fue escrito el análisis digamos suficiente como para este curso La simplicidad del modelo básico inherente que fue introducido por Alfred Marshall hacen la aproximación fácilmente comprensible y otra vez la palabra y tan manipulable sin embargo esa misma simplicidad tiene la consecuencia de producir resultados que a pesar de parecer precisos no necesariamente reflejan situaciones reales ¿Qué quiere decir esto? Bueno el equilibrio parcial por excelencia es el mercado de competencia perfecta díganme ustedes donde hay un mercado de competencia perfecta con todas las características del mercado de competencia perfecta digamos y no hablo solo de las cuatro características fundamentales sino también de la divisibilidad de los factores bueno de todas las otras cosas que están implícitas en la función de producción neoglásica a nivel teórico el modelo presenta una técnica simple pero poderosa para analizar relaciones que llevan a situaciones óptimas de acuerdo con Pareto ¿Se acuerdan? Un óptimo paretiano es una situación donde no es posible mejorar la situación de ninguno de los agentes sin empeorarla de algún otro cualquiera establecer bases para comparaciones estáticas etcétera El análisis tiene además la ventaja de concentrarse en el problema práctico que confrontan ya sea una industria o sector en particular aislándola de la demás Si bien se atribuye la construcción definitiva de este modelo a Marshall hay una larga lista de autores que contribuyeron a su desarrollo Aquí tenemos digamos hasta mediados de la década del siglo XX los fundadores ¿No? Cournot que introduce la primera curva de demanda aunque con diferencias con respecto a Marshall Dupuit que inventa el excedente del consumidor Fleming-Jenkins este sí es la llamada curva Marshalliana de demanda en realidad es de Fleming-Jenkins nunca fue reconocido por eso Gibbons que redescubre el concepto de utilidad marginal base de la curva de demanda Marshall y su discípulo Pigou que es el que hace los análisis de lo que se va a llamar la economía del bienestar que es una derivación del equilibrio carcial como afirma Popescu el economista rumano este también era rumano se doctoró en Austria y después se vino a Argentina cuando Rumania se convirtió en un país comunista vivió aquí y dio clase hasta qué sé yo vivió 90 años y dio clase hasta poco antes de morir en la Universidad de La Plata como afirma entonces Popescu contemplada en la óptica del análisis del equilibrio parcial la vida económica se presenta como un sistema de mercados de las más distintas formas con estructura peculiar y con mecanismo propio para cada una de esas formas el mercado es el lugar conceptual esto es una abstracción absoluta donde se reúne la demanda y la oferta de cada producto por separado para establecer el precio y con esto facilitar su intercambio a ver sin precio no hay intercambio al inmenso número de productos corresponde por supuesto un inmenso número de mercados que habría que inventariar ordenar y analizar no es dice Popescu que se ignora la existencia de los lazos de interdependencia entre los mercados lo que ocurre es que se hace abstracción de esos lazos una abstracción consciente y sistemática no hay omisión acá se enuncia desde el principio en la cual se toma en consideración solo un reducido número de datos por supuesto los más importantes y considerando los demás constantes entonces la cláusula ceteris paribus other things being equal todos los demás constantes es precisamente el artificio fundamental así lo llama Popescu de que se echa mano en el análisis parcial artificio fundamental pese al hecho de que de este modo se pierde en el rigor del análisis se reconoce no obstante como compensación una ventaja el enfoque es más realista y como tal más útil para el análisis de los casos concretos está la opinión de Popescu pero en el análisis moderno del equilibrio parcial si bien el número de los datos incorporados en el problema está limitado el enfoque sigue siendo funcional por fundarse en la idea de la interdependencia entre el precio y las cantidades demandadas y ofrecidas a la concepción tradicional de la existencia de una ley única de la demanda y oferta se opone la concepción moderna que trabaja con tres leyes distintas una de la demanda otra de la oferta y la tercera del precio cada una en función de las otras dos la misión de la teoría moderna de los precios consta pues de la doble tarea primera de investigar los fundamentos de la oferta y la demanda es decir cómo construimos esas curvas o funciones y por otro justamente de precisar su carácter funcional no son tareas separadas están indisolublemente unidas los fundamentos de la oferta y demanda plantean estas problemáticas primero las relaciones entre la demanda y la utilidad ustedes saben que las funciones de demanda individual se derivan de distintos conceptos de utilidad utilidad cardinal utilidad ordinal preferencia revelada etc y por otro lado las relaciones entre oferta y costo efectivamente en el mercado de competencia perfecta la curva de oferta del productor individual es la curva de costos o coincide con la curva de costos marginales desde el mínimo costo medio variable en adelante con pendiente positiva y esa función de costo no es otra cosa que una derivación monetizada de del producto medio que a su vez se deriva de la función de producción que asume una serie de supuestos por ejemplo que es posible combinar en forma flexible factor fijo con factor variable cuando la mayoría de los procesos modernos de producción esa combinación no se puede hacer esa es una herencia ricardiana por ejemplo así que fíjense todas las consideraciones que hay que hacer para poder determinar y bueno y obviamente una vez determinada la forma y magnitud de las demandas y ofertas individuales se construyen las curvas de mercado por adición o suma de la respectiva magnitud y con esas se puede determinar el precio y así facilitar el intercambio y después obviamente bueno hay otras consideraciones que Popescu considera que yo dejo de lado en esta presentación que tienen que ver con las elasticidades relativas de las curvas con los desplazamientos de las mismas etcétera 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 que asumo que ustedes ya han visto inextenso el equilibrio general por otro lado también es una rama de la actividad medioeconómica la misma trata de dar una explicación global del comportamiento de la producción el consumo y la formación de precios en una economía con uno o varios mercados en realidad con varios mercados intenta dar una explicación de lo particular a lo general comenzando con los mercados y agentes individuales mientras que la macroeconomía según lo expresado por los economistas keynesianos emplea una visión de lo general a lo particular son dos visiones contrapuestas donde el análisis comienza por los componentes más destacados esto no es cierto para los microfundamentos ojo por eso sin embargo muchos modelos macroeconómicos tienen un mercado de bienes y estudian por ejemplo su interacción con el mercado financiero lo cual se homologaría a la idea balraciana los modelos generales de equilibrio suelen incluir diversos mercados de bienes los modelos generales modernos de equilibrio son complejos y requieren obviamente el auxilio de la computadora para encontrar la solución en realidad es una solución numérica única digamos la idea de de malras en el equilibrio general que no solo había una solución unívoca sino que la misma era estable en el sistema de mercado los precios y la producción de todos los bienes incluyendo el precio del dinero y el interés están relacionados esta es la posición básica o la premisa básica del equilibrio general un cambio en el precio de un bien por ejemplo el pan puede afectar otro precio por ejemplo los salarios de los panaderos si el gusto del pan depende de quién sea el panadero la demanda de pan puede verse afectada por un cambio en los salarios de los panaderos y por consiguiente en el precio del pan y de cualquier otro bien en teoría calcular el precio de equilibrio de un solo bien requiere un análisis que considere todos los acá dice millones pero millones es una cifra demasiado grande yo con centenares de miles me conformo de diversos bienes que están disponibles la teoría del equilibrio general también está asociada al nombre de muchos economistas entre los cuales cabe mencionar al menos en el universo teórico de Popescu a estos autores François Quenet que es el primero que plantea la idea de la interdependencia Isnar que es un matemático que intenta demostrar matemáticamente esa interdependencia de la que hablaba Quenet Curlot que como ustedes ven era un jugador de toda la cancha porque intuye que puede hablarse de un equilibrio general aunque lo considera improbable en la década de 1830 Valras que de alguna manera hereda conceptos de Curlot y que es el autor del equilibrio su discípulo Pareto Gustav Kassel que lo difunde por toda Europa y Abraham Wall un estadístico austríaco si lo acuerdo bien que vivió pocos años que descubre que el modelo barraciano tiene algunos problemitas y que bueno es el que inaugura una tradición que recién se va a resolver en la década de 1970 con las contribuciones de Ale de Brecht nuestro compatriota Rothman entre otros para justamente encontrar ese equilibrio general único y estable y estático Popescu admira a Valras de hecho el capítulo no empieza por el parcial empieza por el análisis del equilibrio general y después va al particular al parcial o sea que lo tiene muy alta estima y dice esto la grandeza de León Valras consiste en el hecho de haber labrado con éxito partiendo del principio de la interdependencia general de la fenomenología económica como dijimos hace un rato una visión global de toda la actividad económica este extraordinario esfuerzo de síntesis que hizo que Schumpeter calificara a Valras como el más grande de todos los economistas también es un juicio de valor de Schumpeter es un verdadero cuadro económico aquí le está robando el término a Quenet el cuadro económico francés es tableau économique que es la contribución gráfica de François Quenet en el siglo XVIII pese al hecho de que está edificado sobre fundamentos microeconómicos y expresado pues en un sistema de ecuaciones simultáneas cosa que no se les pasaba por la cabeza a Quenet obviamente mientras los pensadores clásicos se habían interesado más bien por el análisis causal Valras concentra su interés por las relaciones de interdependencia en sustitución de la noción de causa introduce en la ciencia económica el concepto de función y en plena concordancia con el criterio funcional introduce al mismo tiempo el método matemático casi nada casi nada en la visión de Pope yo no diría que lo introduce al método matemático sino que lo consagra porque el que lo introduce es Cournot 40 años antes pero pasa desapercibido observaba Pareto discípulo de Valras es precisamente la interdependencia de los fenómenos económicos que hace indispensable el uso de matemáticas para estudiar estos fenómenos la lógica ordinaria es decir la lógica aristotélica puede sernos muy útil para estudiar las relaciones de causa a efecto pero deviene bien pronto impotente cuando se trata de relaciones de mutua dependencia o de interdependencia estas estas relaciones en mecánica racional y en economía pura necesitan el uso de las matemáticas no es casual que Pareto que era ingeniero haga una alusión a la mecánica racional es típico de los marginalistas del último tercio del siglo XIX la inspiración en la matemática racional el propio Marshall lo va a decir en alguno de sus textos después de postular un ejemplo tomado de la vida económica para mostrar esa interdependencia un poco más extenso que el que yo hablé del panadero concluye Popescu de este modo aún las partes más remotas de una economía nacional serán encadenadas a los lazos invisibles del principio de la interconexión de todos los fenómenos económicos todo depende de todo en la vida económica esto es digamos el corolario lógico de pensar la economía como un conjunto de relaciones interdependientes la más mínima perturbación en una parte del mecanismo económico se transmite a todas las demás partes del sistema entonces por eso el equilibrio único estable y estacionario valraciano es como un minuto en el tiempo nada más porque si es cierto esto basta con un movimiento para que algo cambie y eso se propague como un sistema de ondas concéntricas digamos al interior del sistema económico justamente es lo que evita el análisis del equilibrio parcial marzaliano digamos con la condición centris paribus aislar lo que nos interesa de esas perturbaciones reconociendo el alto grado de sensibilidad del sistema económico es fácil de comprender su estado de permanente movimiento y perturbación esto es cuasi dialéctico Heráclito de F Sosilio V VI antes de Cristo lo único permanente es el cambio debido a las modificaciones sin fin producidas por los hombres para llegar a estudiar este mundo complejo y tan agitado es imprescindible proceder por etapas entonces es lo lógico partiendo en la primera etapa de un modelo simplificado de la vida económica sería mucho más fácil para el estudio del mismo si el sistema económico se encontrara en un estado de reposo ausente de toda perturbación promovida por las variaciones en los precios o las cantidades de bienes producidos por supuesto que un tal estado de reposo nunca se dará en la vida real pero no es difícil imaginar una tal situación a este estado semejante se le llama justamente estado de equilibrio económico por analogía otra vez con la mecánica racional ese es el equilibrio económico estacionario que creyó haber encontrado Valras en el prólogo a la traducción inglesa del texto de Valras que se hizo recién 80 años después de la publicación originaria y lo hizo Winter Friedman Friedman es muy duro con Valras dice de haber sabido un poquito más de matemáticas Valras nunca se hubiera atrevido a hacer ese intento bueno porque justamente el equilibrio general tuvo que ser ya Pareto observó que si relajábamos el supuesto de competencia perfecta ya no había un único equilibrio había varios y con lo cual la construcción barracional se derrumbaba después bueno trabajando con funciones lineales o no lineales pasaban cierto tipo de cosas etc por eso hasta la década del 70 del siglo XX no fue o sea casi 100 años después de su enunciación primitiva no fue completado si ustedes quieren continúa entonces Popescu Valras concibe tres grandes mercados en realidad son tres conjuntos de mercados de productos de servicios productivos y de capitales o sea hay un número N de mercados de productos hay un número M de servicios productivos o factores y también hay un mercado de capital o sea son muchos mercados no son tres son muchos en cada uno de estos mercados reinan los mismos principios de equilibrio sin perjuicio del principio general de interdependencia que los tiene interconectados a la manera de los vasos comunicantes otra analogía con las ciencias duras en los vasos comunicantes se usan en física y química operando con un sistema de ecuaciones simultáneas en que el valor de las incógnitas depende de la solución del mismo sistema Valras llega a determinar en primer término las condiciones del equilibrio de cada uno de los tres mercados o conjuntos de mercados y finalmente las del equilibrio general en todo el sistema el equilibrio en cada uno de los mercados se alcanza cuando se igualan por un lado la oferta y la demanda y por el otro el ingreso de ventas y el costo de producción de cada uno aquí es interesante esto al operar bajo la hipótesis de competencia perfecta no existen beneficios extraordinarios en este mercado para los empresarios en este proceso de igualdad este proceso de igualdad perdón se efectúa por el intermedio del empresario siguiendo la tradición de la economía francesa lo distingue de capitalista cuya función es precisamente actuar como elemento de enlace entre los distintos mercados en un mercado de competencia perfecta finalmente la posición de equilibrio asegura además el menor precio posible y el mayor volumen de bienes vendidos con lo cual como los supuestos de que no hay ningún tipo de intervención pública el equilibrio general valraciano refuerza la tesis de Smith de que el Estado no debe intervenir porque esto es un óptimo paretiano el menor precio posible con lo cual se beneficia al consumidor y el mayor volumen de bienes vendidos con lo cual se satisface digamos la utilidad de todo lo consumidor ambos tipos de análisis tienen fortalezas y debilidades ¿cuáles serían entonces las fortalezas de ambos tipos de análisis? vamos a ver telecrito parcial bueno uso de la matemática el Ceteris Paribux es el artificio que permite estudiar en profundidad una variable determinada la capacidad de formulación de leyes económicas señorita Luana la posibilidad del estudio por separado de agentes económicos particulares la preeminencia del análisis inductivo y la posibilidad de formular predicciones con bastante grado de acierto mal que me pese debo decir que esto es en general cierto ¿cuáles serían las fortalezas del equilibrio general? bueno el uso de las matemáticas la posibilidad de agrupamiento de unidades económicas el establecimiento de conceptos de carácter global antes de la aparición de la macro la posibilidad del estudio de estabilidad general distribución de la riqueza a nivel de precios y de empleo que no permite hacer el equilibrio parcial también la capacidad de formulación de leyes económicas como por ejemplo la llamada ley de Barras y un refuerzo analítico del laissez-faire como acabamos de expresar ¿cuáles serían las debilidades de ambos tipos de análisis? bueno en el equilibrio parcial la no inclusión de variables fácilmente observables y la necesaria exclusión de variables por la condición satiris paribus que podrían llegar a ser significativas en el análisis por último la dificultad para parametrizar variables cualitativas en las funciones de oferta y demanda en lo cual se está trabajando para poder hacerlo por ejemplo la inclusión de expectativas en la demanda o de objetivos en la de oferta es una interesante forma de poder parametrizar cosas que en principio no serían parametrizar como ven el equilibrio general tiene más debilidades que el parcial primero el carácter sumamente restrictivo de los supuestos mucho más que el equilibrio parcial el excesivo uso de la matemática por el sistema de ecuaciones simultáneas la generalización de conceptos económicos cuando podría ser esto podría ser de difícil de realización o directamente imposible la pérdida de algunos datos de la realidad por la simplificación del modelo en cuanto a los supuestos la pérdida de eficiencia observacional el poco uso práctico del análisis esto es lo que Marshall le señalaba a Barras en vida lo que vos hacés no sirve para nada y Popescu pone una cita al pie de página dice que algo así como que el equilibrio general barraciano es un extraordinario esfuerzo arquitectónico que sin embargo no soluciona el problema de la vivienda una analogía de ese tipo la posibilidad de existencias de sesgos de información y la preeminencia del análisis deductivo contra el parcial que es más inductivo bueno la bibliografía básica son el artículo de Bomol y el capítulo de Popescu al que hacía referencia su compañero y la bibliografía de profundización Eke Lundiever historia de la teoría económica y de su método cositas de varios capítulos una entrevista a Samuelson que le hizo el profesor Pizano Salazar muy interesante donde hablan del problema de la concepción del lenguaje y la matemática como isomorfos está en internet de esto y el el prólogo y la introducción de los fundamentos del análisis económico de Samuelson que bueno a los fines nuestros es suficiente con eso bueno ahora sí última pausa estoy a su disposición ¿preguntas? ¿comentarios? ¿observaciones? ¿quejas? nos queda una clase más ¿no? sí la clase lo que pasa es que el jueves que viene es el parcial por lo tanto la clase será el otro jueves y el tema de esa clase no entra en el primer parcial obviamente conmigo quiere decir usted una clase más conmigo la materia sigue hasta el fin del cuatrimestre imagino que decía eso ¿verdad? eso mismo bueno voy a detener la grabación eso только lejos que la complete al